Bueno, buenos días. Bienvenidos a la segunda sesión de la Semana de la Investigación. Bueno, me presento, ya me conocisteis a ellos, soy Rafael Pedraza, del Grupo de Investigación Digidoc. Y hoy, Carlos Escolari, el director del programa de doctorado, me ha pedido que os acompañe, presentando un poco a los grupos que van a intervenir hoy. Concretamente, en las dos sesiones que tenemos, van a participar tres grupos. El primero de ellos va a ser el grupo de, el GREC, que es el Grupo de Investigación en Comunicación Científica, que está coordinado por Sergi Curtiñas. Y, bueno, a continuación tendrá lugar también la presentación del IRP, que es el Grupo de Investigación en Periodismo. Yo directamente le doy paso a él y, bueno, cuando quieras tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Rafa. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los doctorandos y diferentes investigadores que hoy nos reunimos aquí en esta semana de investigación. Y agradecer también a los coordinadores del doctorado, en concreto a Carlos Escolari, por su dedicación y su empeño en este acto que cada año se va consolidando. Y también a Lorena Gómez, que ha sido una de las organizadoras, la investigadora Lorena Gómez, que ha sido una de las investigadoras, perdón, organizadoras de este acto. Bueno, veréis que somos muchos en la mesa. La idea es hacer una sesión con diálogo, dinámica, y, bueno, para ello vamos a intentar que las exposiciones de cada uno sean breves y no demorarnos en exceso. A mí me corresponde presentar al Grupo de Investigación GREC, que es el Grupo de Recerca en Comunicación Científica. Y nosotros somos un grupo que somos relativamente pequeños en la universidad, cuya temática es siempre la ciencia y es su eje vertebrador. La ciencia a lo largo de... Bueno, esto... He dicho de desconectar y volver a hacer... Ahora... A ver, perdonad un momento, porque siempre la técnica... Mientras se solucionan los problemas técnicos, os comento que en nuestro departamento, aparte de los grupos de investigación, también tenemos unidades. Y hoy lo que vais a asistir a la presentación de dos grupos que están muy relacionados, que trabajan mucho juntos. Que serían, pues eso, el Grupo de Investigación en Comunicación Científica y el Grupo de Investigación en Periodismo. Junto con el DigiDoc, que lo visteis ayer, y junto con el Grupo Polcon, que se presenta mañana, todos ellos constituirían una unidad de investigación. Y bueno, quizás podáis apreciarlo si se presentan proyectos y demás, que hay mucho trabajo colaborativo. Vale, ya quedará así, ¿no? Y bueno, no sé si... ¿Ya estamos? Sí, 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 perdón, porque no se queda una pantalla extendida, que no se veía bien. Bueno, para hacer una pequeña introducción a lo que es el GREC, tengo esta diapositiva que me ha cedido gentilmente Xavier Ramón, del Grupo de ERP, en la que se puede ver un poco la estructura de grupos del departamento. Es una estructura un poco compleja, porque no es muy intuitivo, pero os explico cómo... Lo que vamos a ver aquí hoy es el Grupo GREC y el Grupo ERP, que no están juntos en la posición, pero sí que pertenecen a la misma unidad. Entonces, lo importante aquí es retener que hay una unidad que se llama ERP también, que es Journalist and Digital Documentation Research Unit, y es lo que vemos punteado en color naranja. Vemos que ocupa cuatro grupos, es decir, que estos cuatro grupos, a efectos de investigación interna, de organización interna del departamento, funcionamos como una sola unidad. Es el GREC, el DigiDoc, que hoy no va a presentar, Polcom y ERP. Entonces, estos cuatro grupos vamos unidos en una sola unidad, que se llama a su vez también ERP. Bueno, esta era una aclaración previa, porque ya que vais a estar toda la semana viendo grupos de investigación, tener un mapa de cómo está estructurada la investigación en nuestro departamento, creo que os puede ayudar. Incluso a veces para nosotros puede ser incluso un poco complejo de entender, pues imaginaros para alguien que empieza ahora un doctorado, como es el perfil de algunos de los que están hoy aquí. Y por lo tanto, yo ahora me voy a centrar solamente en esta parte, en la parte de GREC, y posteriormente mis compañeros van a hablar también del grupo ERP. Este será el objetivo de esta sesión de hoy, que está prevista para dos horas. Por lo que se refiere al GREC, Bueno, el GREC es un grupo que tiene sus orígenes en lo que fue el Observatorio de la Comunicación Científica, que sigue existiendo. Es un grupo de investigación, por lo tanto, que tiene más de 25 años. Y actualmente, el coordinador soy yo, Sergi Cortiñas, y como miembros investigadores, pues aquí he puesto algunos de ellos, Josep María Casasús, Gonzalo Casino, Felipe Alonso, Javier Peña a través de Elisabas, Jean-François Capdevila, Irene de Arrocha, Juanjo García. Aquí ha habido movimientos, como es lógico, en un grupo que está vivo. Y os voy a hablar ahora de las líneas de investigación que tiene el grupo, que creo que es uno de los aspectos interesantes para entender un poco qué hacemos. Nuestro grupo tiene estas líneas de investigación principales. La primera es el estudio del periodismo científico, entendido en todas sus variantes, sobre todo de estudios de rutinas periodísticas, cómo trabajan los periodistas científicos en España y en Europa. Una segunda línea que ahora es, podríamos decir, la que más éxito está teniendo, es la línea de pseudociencia y sociedad, cómo está recibiendo a sociedad la avalancha de pseudociencia que se produce. A mí no me gusta tanto hablar de pseudociencia como de falsa ciencia, porque un término pseudociencia puede dar lugar a una cierta permisividad con los conceptos, y cuando en realidad el prefijo pseudo en griego significa falso. Entonces, pseudociencia se toma muchas veces como semiciencia, pero en realidad el prefijo significa falso. Entonces, si significa falso, ¿por qué no llamarle falsa ciencia? Entonces, bueno, esto es un trabajo que nos ha llevado cuatro o cinco años de una labor muy intensa y todavía ahora estamos publicando resultados de proyectos que nos dejaron una cantidad de datos muy grande. Una tercera línea de investigación es el estudio de la divulgación de la ciencia en el ámbito catalán, español y europeo. Pensar que en términos de divulgación queda muchísimo por hacer. si hay aquí voluntarios en la sala, pues yo les puedo dar muchísimo trabajo en este campo porque realmente de la historia de la divulgación científica se ha escrito muy poco. O sea, hay muchas historias de la ciencia pero en cambio hay muy poco estudiado en el campo de la historia de la divulgación científica. Entonces, esto da para mucho y si alguien tiene interés me puede comentar el tema porque en cualquiera de las cuatro grandes líneas de las tradiciones históricas de la divulgación hay mucho campo por recorrer, muchos autores por estudiar y mucho trabajo por hacer. Otra línea que también tenemos es la de comunicación de riesgo y crisis sanitarias y la siguiente que me quiere entretener un poquito es la de alimentación y seguridad alimentaria. Bueno, tenemos un convenio con la Universidad de Barcelona por el cual profesores del Observatorio de la Comunicación Científica estamos en el Máster de Seguridad Alimentaria que es un Máster que organizan tres universidades. Este es un Máster oficial, está, por decirlo así, dirigido desde la Universidad de Barcelona pero también colaboran la Autónoma de Barcelona y nosotros como Universidad Pompeu Fabra. nuestra parte, nuestra contribución en este Máster es toda la línea de comunicación. Entonces, es una línea muy potente, comunicación de la alimentación, comunicación de la seguridad alimentaria, cada vez más los medios de comunicación están prestando mucha atención a los temas de alimentación y surgen diferentes estudios, trabajos de investigación que hemos ido realizando y por lo tanto es una línea prioritaria en nuestro grupo. En esta línea está trabajando sobre todo el investigador, el doctor Gonzalo Casino. Gonzalo Casino que algunos conoceréis porque es profesor de aquí, de esta universidad, es el que lidera esta línea, como digo, y a través del proyecto sobre todo Nutrimedia, el nombre a retener aquí sería el proyecto Nutrimedia. Otra línea es ciencias de la actividad física y deporte. Sobre esto va a hablar uno de los doctorandos que hoy está aquí que es Víctor Hasbani que tiene una línea de investigación sobre esta en este capítulo de actividad física y deporte y después también la línea de ciencia y salud. Como veis son temas siempre relacionados con la ciencia que es el núcleo duro de nuestro de nuestro grupo. Bueno, más que hablar de... me gustaría señalar como resultados así más llamativos bueno, este artículo que se publicó en la revista Public Understanding of Science que es un ejemplo del tipo de trabajos que hacemos. Este artículo viene firmado por cuatro personas se publicó en el año 2015 y esta revista es una de las mejores del mundo en el campo de la investigación en comunicación científica. Es la revista como digo Public Understanding of Science. El artículo se titulaba Science Journalist Perceptions and Actitudes to Pseudoscience in Spain. Bueno, ¿qué hicimos aquí? Porque creo que también hay que bajar un poco al campo de la realidad y de lo tangible. Bueno, pues aquí la técnica de investigación fueron entrevistas en profundidad. Se entrevistaron a 49 periodistas científicos de toda España y estas entrevistas se hicieron en Madrid y en Barcelona y bueno, yo, como vosotros ahora estáis empezando una investigación o la estáis desarrollando a través del formato Tesis Doctoral, me gustaría dar algunas recomendaciones. En un trabajo como este creo que hay que invertir mucho tiempo en preparar bien las preguntas que se van a hacer en las entrevistas en profundidad, si vas a hacer cuestionarios a estas mismas personas también prepararlos con mucho detenimiento y establecer una muestra que sea coherente y que sea buena. Si tú no haces este trabajo previo, después rectificar ya es muy difícil. Entonces viene cuando un artículo no sale bien, va rebotando de revista en revista y tú piensas que algún día se publicará y realmente este artículo para ir a una buena revista va a costar mucho. ¿Qué hicimos aquí? Aquí, y creo que esto es un poquito el secreto del éxito de este trabajo, fue planificar las preguntas en bloques de tal manera que después cuando teníamos los resultados para cada bloque podía incluso salir un artículo. O sea, a estas personas hola, buenas tardes, vengo a hacerle unas preguntas porque estamos investigando cómo está el periodismo científico en España. Pues un gran bloque de preguntas eran sobre pseudociencia, que era el tema que se acabó publicando aquí, pero otro bloque eran sobre rutinas profesionales y otro bloque era sobre nuevas tecnologías, cómo aplican ustedes las nuevas tecnologías y otro bloque era, no recuerdo muy bien, cómo ve usted la profesión y qué retos de futuro ve en la profesión. Bueno, si esto está bien articulado, por el mismo precio tú sales de estas entrevistas a estos 49 periodistas científicos con datos para hacer cuatro o cinco artículos por lo menos. Es decir, que para el que vaya a hacer, por ejemplo, tesis por compendio, esto le puede ser muy útil. Bueno, no me puedo extender mucho en este trabajo que se publicó, como digo, en esta revista que tenemos en pantalla, Public Understanding of Science, y que dentro de las, aproximadamente, en JCR hay unas entre 70 y 80 revistas admitidas. Casi todas son en inglés, casi todas son de Estados Unidos, del Reino Unido, alguna holandesa. Bueno, esta, en concreto, es del Reino Unido y está situada en el primer cuartil. Está situada en la posición siete de las 74 y dentro del campo de comunicación. Si la miráramos como el campo Historia y Filosofía de la Ciencia, que también opera en este campo esta revista, es la tercera de 42, o sea, también en el primer cuartil. Tiene un factor de impacto, como digo, de 1,93.2. Y otra reflexión que os quiero hacer cuando uno tiene, cuando uno está satisfecho con un trabajo que ha hecho y muchos de vosotros vais a hacer tesis por compendio, mi recomendación es que os atreváis a publicar en revistas buenas. Porque si tú ya mismo te limitas a enviar a una revista de un tercer cuartil o de una revista más floja, pues claro, tendrás éxito, no tendrás éxito, pero ya de ahí no habrá un primer cuartil si has mandado a un tercer cuartil. Es algo tan obvio como esto, ¿no? Entonces, cuando uno tiene buenos resultados, está satisfecho con el trabajo, o hay una buena traducción porque hay que gastar dinero en traducciones. No, es que yo tengo un amigo que sabe mucho inglés. No, tengo un amigo que sabe mucho inglés. No, hay que mandarlo a traductores profesionales que se dedican a esto, gente que vive de traducir artículos para revistas de temas de ciencia, temas de comunicación científica y por lo tanto te aseguras que no te manden aquel mail que dices que este inglés no es muy adecuado para una revista como esta y, bueno, es decir, que por un problema lingüístico se puede fracasar. Y voy a hablar ahora unos minutos sobre el Observatorio de la Comunicación Científica, que es un centro pionero, de los primeros que se hicieron en Cataluña y en España para estudiar la comunicación de la ciencia y que ha estado siempre muy centrado en divulgación. O sea, si el GREC se dedica más a la investigación dura en comunicación científica, el Observatorio se dedica más a la divulgación. Bueno, la divulgación de la ciencia es, yo creo, un reto muy grande. Cada vez hay más interés en este campo hasta el punto que ya en los currículums de los investigadores de las ciencias puras se empieza a valorar sus trabajos de divulgación. Divulgación puede ser tan sencillo como ir a un instituto, hacer una conferencia o tan complicado como escribir un libro que pueda entender todo el mundo sobre un tema que uno ha investigado y temas especialmente complejos científicos. Por divulgación científica también cabe lo que se hace en un museo, lo que se hace en el Museo de la Ciencia o en otros museos que organizan muestras de este tipo, esto también es divulgación científica. Es decir, que tenemos que verlo como un campo muy abierto. Hay incluso teatro científico, gente que escribe obras de teatro con propósitos de divulgación. Incluso hay poesía científica. Bueno, este tema da para mucho. ¿Qué se pide ahora a los investigadores? Bueno, pues que no se queden en su trabajo para una comunidad de expertos que no solo su trabajo circule en estos journals tan extraños que acabamos leyendo muy poca gente, solo prácticamente los autores, los que lo corrigen, los especialistas, los evaluadores. Esto no es para el gran público, pero en cambio si hemos recibido dinero público por hacer investigación, tenemos que devolver al gran público los resultados de lo que se ha hecho con su dinero con su dinero. No solo que quede en una comunidad de expertos, sino que esto llegue a los medios de comunicación y que esto llegue al gran público. Entonces, bueno, este es el gran reto de la divulgación de la ciencia y en esto el Observatorio de la Comunicación Científica que está ubicado aquí en el edificio de la NAU somos pioneros desde el año 1994. Aquí hemos hecho diferentes actividades, proyectos, publicaciones, entre ellos el informe Quiral, el informe SAM, proyectos europeos de diferente orden, trabajos de la Fundación Española para Ciencia y Tecnología, la FECID, también se organizó el Campus Gutenberg durante muchos años y a jornadas universitarias de investigación. Voy a continuar porque el formato este es un formato de diálogo, voy a continuar en la silla. ¿Sí? Ahora, ahora. Bueno, he explicado un poquito las líneas de investigación, he explicado los proyectos y voy a explicar ahora para que os hagáis una idea ejemplos de tesis que se han leído recientemente en nuestro grupo para que veáis un poco las temáticas y para que tengáis una idea de qué es lo que hacemos. La tesis de Julio Grosso. Julio Grosso es un investigador en Granada y su tema de tesis era puramente de divulgación científica sobre uno de los grandes de la divulgación científica en España que es Eduard Ponset que acaba de fallecer creo que en este año 2019. Consiguió incluso entrevistarle, hizo un trabajo muy, muy, muy sobresaliente sobre su programa Redes que ha sido el programa científico más destacado de las últimas décadas en España. Entonces, bueno, esta es una investigación que ya concluyó con mucho éxito destacando sobre todo un estudio sobre cómo la parte técnica del programa, la realización, la parte televisiva por decirlo así. Entonces, este fue un trabajo magnífico de Julio Grosso en la línea de divulgación. En la línea de actividad física y deporte de la cual ahora hablará también Víctor Hasbani que está aquí con nosotros hay un trabajo ya finalizado de Juanjo García que fue Tesis por Compendio. Tesis por Compendio, vuelvo a recordarlo para el que no esté muy habituado, es la forma de presentar la tesis doctoral en vez de ser una monografía de 300 páginas, 500 páginas, es un grupo de artículos que se han publicado en revistas o en congresos, tres, cuatro artículos que han sido ya evaluados han sido por lo tanto han tenido la aceptación de las revistas de los congresos y con este se considera que con estos trabajos esto equivale a una tesis doctoral. Esta fue la tesis de Juanjo García que se hizo en este campo y bueno se desarrolló sin problemas y consiguió los artículos en el tiempo fijado y se doctoró satisfactoriamente. Otra tesis doctoral en la línea de divulgación científica fue sobre la semana de la ciencia. Fue un estudio de las semanas de la ciencia en Brasil y en Barcelona o sea que era un estudio comparativo. Esta fue una tesis de Diego López y fue por monografía. María Luisa Montes investigadora mexicana el grupo tiene mucha tradición de investigadores de América Latina porque en América Latina es un continente con mucha tendencia a la divulgación es decir hay un interés muy grande en América Latina por la divulgación y países como México o Brasil son grandes potencias en el campo de la divulgación muchas veces porque ellos han tenido que hacer esfuerzos para homogeneizar el nivel educativo de poblaciones tan heterogéneas y tienen una tradición que en muchos casos está al mismo nivel o por encima de lo que puede ser la tradición europea. En el caso de María Luisa Montes mexicana ella hizo un estudio de infografía en prensa infografía científica en prensa como los periódicos utilizan los infográficos para transmitir ideas científicas al gran público de forma amena y de forma efectiva. Y por último una tesis en la línea de actividad física y deporte también de Fonsi Loaiza pero desde un punto de vista más periodístico sobre las crónicas deportivas del periodista deportivo Santiago Segurola al que todos conocéis. Y bueno ya para terminar voy a hablar ahora un segundo de las técnicas de investigación y luego le daré la palabra a Víctor Hasbani al que cuando termine le daré dos o tres preguntitas porque esto si no no es un diálogo esto es un monólogo y viendo los que quedan esto podemos estar aquí hasta las tres de la tarde. Un tema muy importante que a mí en estas sesiones de presentación me gusta insistir es en que todos vosotros visualicéis las técnicas de investigación que vais a utilizar. Es decir por una tesis doctoral se pasa por muchas etapas una etapa que lo ves muy claro te vienes arriba otra etapa de bajón donde dices ¿qué hago yo? esto no le interesa a nadie no me lo creo ni yo lo que estoy investigando luego tienes una charla con alguien que te anima otro te desanima en fin se pasa por muchos momentos y los que están aquí por las caras que veo lo están experimentando. Yo creo que un buen momento para empezar a ver la luz es cuando tienes ya decididas qué técnicas de investigación concretas vas a aplicar para tu investigación y por suerte en este campo nuestro las técnicas de investigación tampoco son 500.000 más bien son 5 o 6 y son las mismas siempre entonces cuando ya ves esto claro todo lo demás ya se ve de otra forma y estas técnicas de investigación pues una la he dicho ya la entrevista en profundidad nosotros fuimos a entrevistar a 49 periodistas científicos la gente se asusta también dice ah entrevista en profundidad muy profunda ¿no? bueno muy profunda es una entrevista es una entrevista que unas veces se llega a más profundidad otras veces menos porque como puedes imaginar la gente está muy atareada y tampoco por mucho que le digas profundidad no te va a dedicar 5, 10, 20 horas a ti te hace una entrevista otra son las encuestas y cuestionarios que pueden dar resultados muy satisfactorios otros son los focus group o grupos de discusión que esto más o menos todos los grupos que estamos aquí lo hacemos tiene algo de misterioso porque nadie sabe exactamente cómo hacerlo exactamente pero se hace se hace y de ahí salen resultados salen ideas y ideas a tener en cuenta por lo tanto también es una técnica que es relativamente fácil de aplicar y que la tengáis en cuenta luego está el análisis de contenido esto es muy típico para los que hacen estudios periodísticos que elaboran una muestra y ven pues cómo se representó en la prensa española la gripe A cuando hubo los brotes más duros de la gripe A bueno pues esto es recordar los periódicos vas a buscar los periódicos analizas elaboras unas matrices unas fichas y de ahí sale una investigación esto es una técnica concreta el análisis de contenido y luego está la observación participante que yo en los años que llevo aquí no he visto a nadie hacerla sería pero que sí que existe sería que tú te vas al diario El País hola buenas tardes vengo a hacer una investigación y les voy a observar a ustedes cómo trabajan aquí durante tres meses evidentemente los periódicos son recelosos a que aparezcan elementos extraños en su interior y además estén indagando grabando haciendo preguntas o sea que tiene unas dificultades técnicas pero no hay que descartarla en algunos campos esta observación participante se puede dar y después bueno análisis del discurso para los que hagan un tema más de lingüística y tal también se puede no es nuestro tema fuerte como comunicación pero tiene 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 su su aplicación y luego también tratamientos estadísticos la estadística como técnica de análisis también la debemos tener en cuenta pero veis que he dicho cinco, seis, siete técnicas y cuando tú ya empiezas a ver qué técnica aplico ya sales de ese marabunta de mar teórico que estás ahí en el marco teórico que muchas veces por eso digo mar es un mar de dudas donde te van entrando autores saliendo y este que dice y este que deja de decir y cuando ya vas viendo qué harás tú físicamente qué documentos tocarás y dónde harás tu trabajo de campo se empieza a ver todo ya mucho más claro bueno ya no me enrollo más tengo tres preguntas para Víctor Hasbani pero primero mejor que hable él muchas gracias por vuestra atención te agradezco oh diablo creo que he tocado un es que sí vamos a ver un momento porque soy muy torpe con la computadora cancelar sí luego cancelar otra vez creo que ahora es que ahora hay que buscar aquí aquí ah perfecto gracias perdón bueno no sé sí eso es sí pero otra vez pasa lo de antes que no se proyecta ah cierto ¿por qué? ahora ahora sí gracias perfecto y con eso ah perfecto ya está bueno bueno no sé creo que igual hablo sin micro porque ¿no? me escucháis bien ¿verdad? ah perdón no es que hablo muy fuerte si no vais a enloquecer pero intento bajar un poco mi ton de voz sin querer y bueno buenos días a todos evidentemente gracias a Sergi por la palabra gracias a todos pues sí estoy aquí para presentar este trabajo esta tesis doctoral por compendio uno de de los casos que ha mencionado antes el doctor Sergi Cortiñas pues he querido resumir aquí el titular de mi trabajo que es Juegos Olímpicos Medio y Nacionalismo se trata de un análisis de la cobertura del deporte cubano en tres periódicos es decir de New York Times El País y Grama es decir se ha tomado la prensa de referencia de Estados Unidos España y Cuba para ver cómo desde los Juegos Olímpicos de Montreal 76 hasta los Juegos Olímpicos de Río 2016 han hablado de los éxitos del deporte cubano a ver vamos un poco contextualizando vamos a explicar por qué es importante por qué es importante el deporte cubano y vamos un poco ubicándonos también para aquellos que quizás no son tan aficionados del deporte ¿vale? pero después de esa charla lo serán seguramente entonces primero con decir que evidentemente el periodismo deportivo en los últimos 50 o más años siempre se ha empeñado en temas de discursos que trascienden el ámbito del deporte eso es muy importante es decir no crónica que separan solamente a los hechos que se ven en una cancha en una pista de atletismo en un diamante de béisbol en un cuadrilátero no van mucho más allá y abarcan temas como pueden ser el género la raza la formación de la identidad nacional como veremos sobre todo en el tema de los Juegos Olímpicos es muy importante evidentemente los Juegos Olímpicos son uno de los quizás el más grande evento deportivo a nivel global es decir que cada país le presta mucha atención bien un país que suele tener muchos éxitos viene un país que no suele tener ningún éxito claramente con miradas diferentes evidentemente claro que un país que no suele tener éxito festeja una medalla de bronce que quizás en un país que suele tener 90 medallas quizás la medalla de bronce pasa casi desapercibida por lo tanto gran parte de la literatura académica sobre los Juegos Olímpicos se ha centrado en países como por ejemplo Estados Unidos pero está bien ver también la mirada de prensa latinoamericana o de otros países vamos a ver un poco el tema de la relevancia académica bueno lo que decía Cuba ha sido el país que al día de hoy sigue siendo el que más éxitos ha tenido en unos Juegos Olímpicos considerando la proporción entre el número de habitantes aproximadamente 10-11 millones y medallas logradas vale esto más o menos para ubicarse en el tema de que Cuba es un país tremendamente poderoso a nivel de Juegos Olímpicos en ese caso también en otro tema deportivo pero en ese caso estamos hablando solamente de Juegos Olímpicos algunos nombres para mencionar Teófilo Stevenson boxeador tres medallas de oro seguida en la categoría de los pesos pesados nadie en la categoría de pesos pesados ha podido alcanzar semejante hazaña si lo han hecho algunos como Félix Sabón otro cubano en categorías inferiores Alberto Juan Torena ganador de 400 y 800 metros en los mismos Juegos Olímpicos de Montreal 76 también mencionar los éxitos del béisbol en cinco Juegos Olímpicos en los cuales el béisbol ha estado presente Cuba por lo menos ha llegado a la final tres veces lo ha ganado y dos veces lo ha perdido y el conjunto femenino de voleibol que empezó con su primer triunfo justo aquí en Barcelona 92 y repitió medalla por dos veces también en Atlanta 96 y Sydney 2000 completando ellas también tienen un apodo que es la Morena del Caribe si vosotros habláis de la Morena del Caribe en ámbito deportivo estamos hablando del equipo de Cuba que ha dominado el voleibol femenino en los años 90 por lo tanto vamos a investigar por cómo la prensa ha hablado de estos éxitos evidentemente estamos hablando de éxitos enormes es decir un boxeador que ha hecho algo que ningún otro boxeador ha hecho un atleta que ha hecho algo ganar 460 en un mismo Juegos Olímpicos que nadie más ha podido hacer y todo lo demás que hemos mencionado también decir que ya en un contexto mundial Cuba es una potencia en un contexto latinoamericano está no sé 10 escalones por encima de cualquier otro país que igual con 50, 60 y pico millones de habitantes suelen apenas ganar 2 o 3 medallas en unos Juegos Olímpicos ¿vale? por lo tanto bueno eso será uno de los temas que mencionaremos en las conclusiones es decir será el papel de guía ¿no? de Cuba como guía entre los países latinoamericanos como ejemplo ¿no? a nivel en ese caso deportivo y otra cosa bueno vamos a mencionar rapidísimamente el día o sea la edición de Juegos Olímpicos en la que Cuba llegó al CENIT ¿no? punto máximo fue aquí justo en Barcelona 92 por cierto Javier Sotomayor casualidad oye somos martes justo ayer el día lunes en el país o sea hace 24 horas hubo una entrevista Javier Sotomayor estaba en Madrid por recibir un premio del diario AS cada año otorga diferentes premios y lo entrevistaron en el diario El País por lo tanto lo podéis leer ayer ayer está en la entrevista es muy interesante porque habla bueno evidentemente todavía es dueño del récord mundial en salto en alto aquí en Barcelona ganará la medalla de oro y habla un poco de su trayectoria deportiva de sus logros de sus problemas con una descalificación que le pasó por encima en el año 99 antes de volver a Sidney y ganar una medalla de plata que en Cuba fue celebrada como si fuera un oro luego bueno quinto lugar en el medallero Cuba también hace mejor en Moscú sin embargo son Juegos Olímpicos en donde el boicot pesó mucho por lo tanto al no haber Estados Unidos quizás el cuarto lugar de Moscú evidentemente no tiene el mismo peso específico que tiene el quinto en Barcelona 92 donde por cierto han ganado mucho más medalla con respecto a Moscú 7 de 11 medalla de oro en boxeo disponible la gana Cuba 7 de 11 y el boxeo es un deporte muy global donde hay potencias europeas potencias como Estados Unidos también y otros países más como hemos dicho la moneda del Caribe gana su primera medalla de oro aquí en el Palau San Jordi mientras que el certamen de béisbol también Cuba arrasa directamente ganará también a la selección estadounidense en un partido evidentemente con significado un poco mucho más allá de los diamantes y acabará ganando la final contra Taiwán o no sé cómo se dice bueno un país al lado de China creo que se dice Taiwán Taipei perdón Taiwán es la ciudad por lo tanto vamos rápido dos objetivos tenemos a ver estudiar la representación que ha hecho la prensa de referencia estadounidense esto lo hemos dicho y también cómo los medios de comunicación han hablado de deportes abarcando temas geopolíticos sociales culturales y cosas así metodología tenemos una metodología sobre todo de análisis de contenido por lo tanto hemos ido recolectando todo el material que se ha publicado en los periódicos durante estas 10 ediciones de los Juegos Olímpicos una semana antes y una semana después para ver también si ha habido algún reportaje previo o posterior a los Juegos Olímpicos y también en la parte de la investigación del grama también se ha utilizado la técnica de las entrevistas en profundidad este es un ejemplo de la primera actividad que he hecho durante mi proyecto de compendio que fue un capítulo de libro publicado a raíz de una charla que he tenido en la Universidad de la Laguna de Tenerife de Canarias en diciembre de 2008 aquí he mencionado un poco aparte está la cuestión como veis y la propuesta de metodología también cómo construir una herramienta que te permita analizar todos estos materiales periodísticos que luego sirven de cara a la investigación o sea de alguna manera un poco que sea útil a la hora de hacer este tipo de investigación no solamente de Cuba no solamente con el país en libertades se puede hacer en cualquier tipo de investigación parecida a esta por lo tanto ya lo hemos explicado criterio de selección una semana antes una semana después las dos semanas en los Juegos Olímpicos para dar un par de números en el país a lo largo de este periodo se han al final decidido tomar en consideración 88 piezas en el New York Times 154 y en en grama esto aunque no está escrito son mil y pico por lo tanto evidentemente es normal que el diario de referencia cubana tenga más material sobre lo que se habla sobre su mismo país evidentemente pero también cabe destacar que otros dos países que a priori no tienen que ver directamente con atletas cubanos han estado bastante presentes nacerán artículos bueno han nacido el primero será una confrontación un poco entre lo que dice el New York Times de lo que dice el país sobre Cuba en este periodo de investigación y luego el otro será sobre la cobertura del grama sobre la actuación efectivamente de Cuba ahora ya acabo cinco minutos rapidísimo vamos a hablar un poco de los resultados y de las conclusiones del primer artículo que ya se ha acabado por lo tanto puedo ahondar más luego si tienes alguna pregunta sobre también algunas cosas que están surgiendo sobre el tema del grama pues aquí estoy porque también se ha hecho esta parte de investigación dos minutos vale perfecto a ver resultados destaco una cosa el boxeo no está presente en el diario El País por tema de política editorial según ellos según el libro de estilo del país el boxeo no tiene que estar presente a no ser que pase algo tremendamente fuerte pues es un elemento a destacar más o menos todos los demás deportes están tratados medianamente bien aunque con más espacio por parte del New York Times que evidentemente ha tenido más enviados especiales en los Juegos Olímpicos por lo tanto temas extradeportivos tratados aquí lo vemos cómo es la vida de un atleta en Cuba relación entre el gobierno cubano en el deporte profesionalismo contra amateurismo boicot en el caso de Cuba ha boicoteado dos Juegos Olímpicos en este periodo deporte política en el bloque socialista huida deportista hacia países occidentales defensa ideales socialista y importancia del deporte en la sociedad cubana esos son algunos de los temas salud por lo tanto esas son las conclusiones aquí la veremos la cobertura de New York Times ha sido más completa se ha tratado el tema del profesionalismo del deporte el tema de Cuba como papel de guía en Latinoamérica el deporte también puede ser un instrumento para que se normalicen las relaciones entre Estados Unidos y Cuba según estos dos periódicos y nada más los otros lo habéis podido leer también destacar los tres congresos en que he estado el primero ya lo hemos dicho el segundo fue en la Sociedad Catalana de Comunicación donde presenté solamente la parte de cobertura de atletismo cubano en el país y el congreso en Madrid y AMCR en donde sí se ha hecho ya un análisis parecido a lo que estoy haciendo ahora entre lo que ha publicado el New York Times y lo que ha publicado el país esta foto es muy importante porque es la primera mujer que ha ganado una medalla de oro una primera mujer latinoamericana capaz de ganar medalla de oro en unos Juegos Olimpio fue María Caridad Colón en Moscú 80 lanzamiento de jabalí muchísimas gracias Sí, sí, sí rapidísimo genial muchísimas gracias y muy claro además todo bueno Sergis si os parece bien dejamos las preguntas para el tiempo de preguntas porque ya hemos hecho casi una hora la sesión de hoy tiene una peculiaridad y es que estamos presentando dos grupos en dos horas cuando bueno eso implica que tenemos que dejar una hora para cada uno además debemos dejar al menos 10-15 minutos al final para que para que podamos hacer preguntas e interactuar con los futuros estudiantes bueno los estudiantes de doctorado ya presentes estudiantes de doctorado entonces bueno lo que vamos a hacer ahora es comenzar la sesión del IRP del grupo de investigación en periodismo tenemos con nosotros a su coordinadora que es Ruth Rodríguez y a tres profesores del grupo a Marcel Mauri Xavier Ramón y Frances Salgado y bueno yo creo que ellos tres Ruth, Marcel y Xavier os van a hablar de la parte de ética del periodismo y creo que Frances os hablará de la parte de historia del periodismo pero ya le doy la palabra a Ruth y ella os explicará en más detalle cómo va a ser la sesión Muchas gracias vamos a comenzar de hecho con la intervención de Frances Salgado que nos hará una panorámica de lo que ha consistido la línea de periodismo e historia dentro de lo que es el grupo de reserca en periodismo cuando quieras Frances Gracias Hola, buenos días yo por un lado vengo a hablar de una investigación reciente que está concluyendo y por otra parte vengo a vender humo porque voy a hablar de una investigación que sucederá a la anterior y que por tanto se está planteando y es una propuesta de un nuevo marco de actuación de investigación en periodismo que nos importa especialmente y con la que hemos tropezado entro rápidamente en materia en el apartado de historia hemos realizado durante la última década tres investigaciones para las cuales conseguimos financiación del Ministerio de Economía o de Investigación tenga el nombre que tenga porque ha ido cambiando el nombre a lo largo de la década esos tres proyectos supusieron un estudio intensivo de la transición de la transición y de la relación que se dio entre los periodistas y la política ya sea primero en la prensa extranjera que fue el primero de los proyectos en segundo lugar en la prensa nacional y en tercer lugar en los semanarios de prensa nacional y algunos internacionales de forma que tenemos diez años cubiertos en los que hemos podido determinar con mucha precisión el papel editorial y papel político que jugó la prensa y que por tanto supone una especie de gran tanque investigador en el que hemos podido profundizar con mucho rigor en ese apartado esa investigación no es que esté exactamente concluida estamos en el último año estamos en el momento más interesante que es acabar de exportar los resultados porque hemos conseguido una prórroga justamente para poderlo hacer con calidad y con comodidad y a la luz de ese conocimiento de la transición hemos empezado una segunda línea de investigación que es una línea de investigación que a mí me gusta presentar como espontánea y digo espontánea porque ha consistido en una serie de iniciativas personales que han venido a coincidir finalmente y han coincidido en restablecer y una cuestión de justicia pero también es una cuestión de desconocimiento el papel que las periodistas mujeres o las mujeres periodistas han tenido a lo largo de la historia del periodismo y en concreto en diferentes momentos del siglo XX que es por donde hemos empezado esto ha sido una iniciativa de cuatro personas dos investigadores de la Pompeu dos investigadores más de la Autónoma en principios en relación entre sí que ha ido surgiendo como una inquietud a la que vamos ahora y esta es la parte en la que voy a presentar humo puesto que está todo por hacer pero ya hay un artículo publicado y tres artículos que están cerca de la publicación de asuntos muy distintos que afectan a diferentes periodistas de fuerte calado y fuerte importancia como Montserrat Roch o Mayeluz Morales o Ana María Martínez Sagi y con ciertos descubrimientos interesantes porque en realidad es un campo que está absolutamente por investigar o que se ha investigado muy poco en algunos momentos muy concretos y que por tanto hay una gran demanda de información y hay una gran posibilidad de conseguir y obtener y aumentar nuestro conocimiento sobre la cuestión y por tanto producto de todo ello producto de toda una tradición sobre la transición y además sobre esta nueva intuición y este descubrimiento de una especie de nicho de conocimiento por desvelar tenemos esa predisposición a formar un grupo de investigación con las personas que se quieran apuntar y después tenemos que ir a buscar y aprovechar nuestros contactos nuestras referencias de todas las investigaciones pasadas con las que trabajamos con unas 18 universidades distintas y una treintena de investigadores de diferentes universidades y juntar todo ese capital investigador y humano y aprovecharlo ahora en esta investigación una investigación que está simplemente perfilada que hemos acotado estos cuatro momentos de investigación en 1921 en 1936 en 1939 y 1975 y si queréis luego explicamos el qué el cómo hasta dónde con quién en qué sentido pero fundamentalmente nos da una primera visión de cómo está trazado el ciclo desde el punto de vista de la intervención de las mujeres periodistas una primera etapa unos primeros 15 o 20 años en términos de feminismo de unas cuantas intelectuales y escritoras que utiliza la prensa para darse a conocer y para defender sus ideas un segundo momento en que aparecen las primeras profesionales en el sentido de que son mujeres que se incorporan a las redacciones con un perfil determinado un perfil diferente a sus compañeros masculinos por la excepcionalidad porque asumen tareas distintas y que a la vez consiguen desarrollos profesionales en algún caso extremadamente destacados y muy interesantes y ese camino llega hasta la guerra civil y hasta el final de la guerra civil en un momento que se considera el momento más interesante del periodismo en Cataluña y en España en el siglo XX en cuanto a lo que se llama el periodismo de masas y a partir de ahí llega la hecatombe de la dictadura y por tanto siguen accediendo mujeres a las redacciones pero en condiciones completamente distintas tipificadas porque hay accesos que están ya jerarquizados y organizados porque hay estructuras de estudio que permiten acceder a la comunicación y a las redacciones pero en un contexto informativo que podemos calificar claramente como totalitario en aquellos momentos y así llegamos a la transición que en nuestro momento es nuestra especialidad digamos que es el momento que hemos de aprovechar y que se convierte un poco en la clave de bóveda del siglo XX porque a partir de ahí a partir de la transición es cuando encontramos un acceso digamos institucional y pormenorizado y estandarizado de las mujeres periodistas a las redacciones y por tanto en todo el siglo XX encontramos que tres cuartas partes del siglo se dan situaciones de clara excepcionalidad y solo en los últimos 25 años se produce un acceso a las redacciones y se produce un acceso a la profesión que podemos calificar de normal a través de los estudios universitarios y después con una serie de características específicas que intuimos y que habrá que confirmar de todo el siglo consideramos que está trabajado o fuertemente trabajado o que podemos encontrar partners y colaboradores e investigadores que tienen ya el trabajo bien hecho y bastante adelantado al principio y al final al principio porque las diferentes facultades de filología han mirado con mucho cuidado eso que llaman las escritoras en la prensa por tanto trabajos y literarios que se producen en la prensa y que dan lugar a estas primeras colaboraciones o primeras figuras profesionales podríamos decir que llega hasta el 1915 en 1920 y luego a partir del año 2000 y hasta la actualidad encontramos por supuesto toda la explosión de los estudios de género tan interesante y tan necesaria pero en medio tenemos una magnífica oportunidad que nos debería atañer a las facultades de periodismo porque estamos hablando de mujeres periodistas y es un déficit que hemos contribuido nosotros mismos a provocar puesto que nos ha estudiado en ese espacio determinado y ese es nuestro objetivo obviamente muy abierto y todavía por desarrollar porque tenemos una idea de aprovechar nuestro conocimiento previo de la transición porque además nos puede llevar a establecer comparaciones con otras transiciones y por tanto con otros modelos de incorporación de la mujer a las redacciones y nos da para muchas nuevas y muchas dimensiones nuevas de investigación eso por un lado y porque además esto es lo que está un poco por hacer en el conjunto del siglo XX ¿qué acabaremos haciendo? dependerá de la reacción y de la aportación de los grupos y de los investigadores y investigadoras con los que vamos a conectar estamos en ese momento tan maravilloso en que todo es posible y a lo mejor todo dura dos meses o tres meses porque no encontramos una respuesta determinada en de aquí a un año podemos explicar cómo ha ido cómo ha ido la cuestión nos hemos dado a partir de enero para establecer los contactos iniciales y a partir de toda la primavera será una primavera de reuniones de mucho Skype y de mucho teléfono para conseguir contactar y formar un grupo de interés un grupo de interés y formar un grupo de interés para estandarizar y para regularizar una tendencia a la que no queremos renunciar esto es muy importante que se entienda muchas veces la investigación necesita no solo de la financiación sino que si no encuentras financiación te encuentras desprotegido y no sabes qué hacer nosotros nuestra voluntad claramente es investigar encontremos o no encontremos financiación competitiva que es por supuesto nuestra primera tentativa pero son investigaciones que en general nos parecen asequibles no diré baratas porque eso no existe pero asequibles no son no implican grandes sistemas metodológicos complicados que haya que contratar o externalizar y por tanto tenemos la intención de que aquellos que seamos encontremos y podamos concitar grupos de interés y llevaremos a cabo la investigación que esté en nuestra mano según lo vayamos consiguiendo eso implica que no hay por qué formar un grupo de 15 investigadores a lo mejor funcionamos con una red de cuatro grupos de cinco pues ningún problema seguiremos adelante que podemos encontrar investigación financiación tipo A es decir el ministerio de ciencia innovación etcétera etcétera muy bien que encontramos financiación más pequeña pues muy bien también es decir que no no queremos condicionar ni la existencia ni el trabajo a un determinado nivel de dinero porque nos parece una condición en nuestro caso innecesaria en fin ha ido muy rápido luego hablamos de lo que os haga falta y seguimos dialogando y damos paso al siguiente tiempo ahora muy bien dentro de la de este mismo grupo de raza en periodismo una de las líneas de investigación que hemos ido desarrollando en los últimos años de hecho es una de las líneas fundacionales conjuntamente con Historia del Periodismo de este grupo de recerca en periodismo antes lo enseñaba el doctor Sergio Curtiñas a todos los grupos que forman parte de esta unidad del GRP y desde el año 2016 por lo tanto ahora casi 15 años empezó este grupo de recerca en periodismo que como decíamos tienen sus líneas fundacionales de Historia del Periodismo pero de hecho para tener un grupo de recerca reconocido necesitas algunos proyectos competitivos y el primer proyecto competitivo que tuvimos fue precisamente de esta línea de investigación de ética del periodismo ética de excelencia del periodismo rendición de cuentas ahora vamos a hablar de ello también en este grupo de recerca aparte de Historia del Periodismo y lo hablará luego la profesora la doctora Ruth Rodríguez también estamos investigando en el ámbito de la desinformación y las fake news en el campo de la ética y de la odontología esta es la evolución de los distintos proyectos que hemos ido consiguiendo proyectos competitivos tanto del Ministerio como también proyectos europeos a través de los cuales hemos ido evolucionando esta línea de investigación empezando por cuestiones muy elementales muy básicas alrededor de la ética de la comunicación del periodismo y ha ido evolucionando evolucionando hacia la rendición de cuentas de los medios de comunicación en estos distintos proyectos que ahora muy brevemente voy a pasar a explicar como os decía el primero de ellos fue este proyecto liderado por el doctor Salvador Alzius el proyecto ética y excelencia que empezó en el año 2007 fue como os decía también proyecto fundacional del ERP y partía de la hipótesis de la idea de descubrir de investigar si los valores que están alrededor de la comunicación del periodismo si eran valores compartidos por los propios periodistas esos valores que se encuentran en los códigos deontológicos en los libros de estilo si eran reconocidos como tales por los periodistas por los profesionales y también si había este reconocimiento por parte de la ciudadanía fue un proyecto liderado por la UPF y fue un proyecto coordinado con distintas universidades de todo de todo el Estado que de hecho sus conclusiones su desarrollo nos permitió poder implicarnos poder avanzar en esta misma línea de investigación en un proyecto europeo liderado por la Universidad de Dortmund con la profesora con la doctora Susan Fengler un proyecto donde participaron lo digo de memoria pero creo que eran 12 países de Europa no solo de la Unión Europea sino del continente europeo y también participó Túnez y Jordania el objetivo era poder ver poder comprobar cuáles eran las distintas culturas periodísticas que existen en Europa también recopilar el estado de los Media Contability Systems los sistemas de rendición de cuentas empezamos a trabajar en esta línea de investigación de la rendición de cuentas de los medios de comunicación se realizaron entrevistas y también encuestas periodistas de toda Europa de estos 12 países lo que permitió poder tener esa perspectiva poder ver poder evolucionar esta visión esta mirada que tienen los periodistas sobre los retos de la profesión sobre cuáles son los problemas principales por los que atraviesa el periodismo y también a la vez poder determinar si estos sistemas estos instrumentos de rendición de cuentas que ahora vamos a hablar de ellos son eficaces o no para luchar contra una excesiva regulación para luchar contra o para favorecer un buen periodismo un periodismo de calidad a partir de este proyecto y siguiendo esta misma línea de investigación de la rendición de cuentas hicimos este otro proyecto transparencia y rendición de cuentas rendimiento de cuentas de la información periodística también Salvador Alcius fue el investigador principal que se centró en describir y analizar los instrumentos de rendición de cuentas existentes en el panorama periodístico español también fue un proyecto donde participaron investigadores de distintas universidades de toda España y nos permitió poder configurar por primera vez poder dibujar por primera vez un mapa de instrumentos de rendición de cuentas en el Estado español cosa que no se había hecho hasta ese momento y también empezar a hablar en nuestro sistema comunicativo de qué es la rendición de cuentas un aspecto que hasta ese momento se había trabajado y se estaba trabajando en Europa a través de proyectos como de Mediac liderado por la profesora Susan Fengler que os comentaba pero no se había investigado en el campo del Estado español cuando hablamos de rendición de cuentas nos referimos al compromiso que tienen los medios de comunicación de responder por su práctica profesional ante la ciudadanía por lo tanto de responder en la medida en que están realizando un servicio público y la rendición de cuentas sirve para proteger precisamente y promover la propia libertad de expresión un hecho muy importante tanto en países democráticos como también en países en vías de democratización a prevenir y limitar el daño que los medios de comunicación puedan llegar a causar a la sociedad a la ciudadanía a distintos grupos sociales o grupos muy concretos y finalmente promover beneficios positivos para la propia sociedad la idea es que la rendición de cuentas que estos instrumentos de rendición de cuentas sirvan para poder certificar esta buena práctica profesional esta calidad informativa este periodismo que sea responsable cuando hablamos de rendición de cuentas nos referimos a tres dimensiones a la transparencia la participación y finalmente la autorregulación cuando nos referimos a la primera de las dimensiones la transparencia hablamos de esos instrumentos de esa voluntad de los medios de comunicación a través de instrumentos concretos de ser transparentes de explicar cuáles son las cuentas de resultados que tienen los medios de comunicación cuál es la información dar información corporativa que sea relevante para poder saber exactamente qué hay detrás de ese medio de comunicación por lo tanto cuáles pueden ser sus intereses cuáles pueden ser sus condicionantes qué puede estar detrás de cada una de las miradas que ese medio de comunicación esté ofreciendo y también cuando hablamos de transparencia nos referimos a la capacidad de los medios de comunicación y de los periodistas de explicar los procesos informativos cuáles son estos procesos informativos ya no nos la ciudadanía digamos que no se conforma solo en que se le respondan a las preguntas básicas para poder construir un relato informativo sino que también la ciudadanía quiere saber o debe poder saber debo poder acceder a qué hay detrás de la construcción de una noticia de una pieza informativa de un relato periodístico la segunda dimensión es la autorregulación esta autorregulación que son estos instrumentos que lo que hacen es medir o certificar la buena conducta el compromiso de los medios de comunicación con el público a través de códigos deontológicos a través de libros de estilo a través de cualquier instrumento que haya servido para garantizar la realización de una práctica periodística que sea nuevamente responsable y de calidad y finalmente cuando hablamos de la tercera dimensión de la participación de la audiencia del público nos referimos también a aquellos instrumentos a aquellas prácticas que precisamente favorecen que el público que la ciudadanía que la audiencia pueda participar de forma activa en los medios de comunicación no estamos hablando de periodismo ciudadano estamos hablando de formas de interacción de la ciudadanía con los medios de comunicación la existencia de esta bidireccionalidad para que los usuarios la ciudadanía la audiencia se sienta también partícipe de estos medios de comunicación de su evolución y del relato informativo que van creando estas tres dimensiones que os describía se canalizan como decíamos a través de estos instrumentos de rendición de cuentas unos instrumentos que a lo largo de los distintos proyectos hemos ido investigando instrumentos que no tienen que son ajenos a la intervención estatal por lo tanto hablamos del campo siempre de la autorregulación no hablamos de la regulación e insisto tienen y para nosotros esto es muy importante tienen como misión vigilar que la práctica profesional sea responsable y de calidad en los distintos en las distintas investigaciones que hemos ido realizando a lo largo de estos más de de 12 años hemos podido observar hemos podido describir todos estos instrumentos tradicionales innovadores de rendición de cuentas algunos de ellos como los que veis aquí producidos dentro de las empresas de comunicación como pueden ser libros de estilo defensores del lector blog editoriales de los medios de comunicación críticas del periodismo en las secciones de media cartas de director chat y encuentros digitales con los lectores botones de corrección de errores y apartados de la web con información corporativa aquí mezclamos por lo tanto instrumentos tradicionales de innovadores de las tres dimensiones algunos fomentan la participación otros fomentan la transparencia otros fomentan la autorregulación y todos ellos los que veis aquí dentro de la empresa periodística pero también existen otros instrumentos que son externos que se crean fuera de las empresas periodísticas ya sea en entes autorreguladores ya sea en la propia academia por ejemplo o ya sea desde la participación de la propia ciudadanía asociaciones de espectadores colegios sindicatos asociaciones de periodistas consejos de prensa muy importantes y con mucha tradición los propios códigos éticos observatorios de medios revistas y publicaciones dedicadas a la crítica de medios o blogs de ciudadanía toda esta trayectoria toda esta investigación en la realización de cuentas la seguimos fomentando la seguimos evolucionando y ahora doy la palabra al doctor Xavier Ramón que os explicará un poco por lo que estamos terminando de hacer ahora mismo en el último de los proyectos de investigación Muchas gracias hay un aspecto fundamental que yo creo que todos tenéis que tener presente que el conocimiento académico el conocimiento científico es acumulativo y por tanto toda esta trayectoria nos lleva hasta el momento presente con este proyecto en el cual hemos trabajado estos últimos cuatro años sobre accountability y culturas periodísticas en España pensando en analizar pero pensando también en la transferencia de conocimiento en diferentes ámbitos ámbito profesional y ámbito ciudadano y académico es un equipo de investigador formado por siete universidades diferentes con quince académicos quince investigadores en varias comunidades autónomas españolas contamos con investigadores de la Universidad de Sevilla Universidad de la Rioja Pompeu Fabra Santiago de Compostela Jaume I y Montragón en el País Vasco y también con investigadores de la Universidad de Dortmund en Alemania que nos conectan con esta trayectoria previa de investigación a nivel europeo como objetivo general del proyecto se tratamos de descubrir estas culturas periodísticas en España y estas culturas vinculadas a la rendición de cuentas e ir más allá de la descripción de estos instrumentos para ver qué impacto tienen tanto desde el punto de vista de los profesionales como de los ciudadanos como toda investigación y esto lo tenéis que tener muy presente en vuestras investigaciones doctorales la definición básica de los objetivos va a marcar todo el desarrollo investigador en primer lugar nos propusimos crear un estado de la cuestión sólido amplio sobre los sistemas de rendición de cuentas y posteriormente pasar a identificar las varias regiones españolas donde se pudieran dar diferencias en cuanto a las culturas periodísticas la propuesta de Halin y Mancini definía tres modelos en Comparing Media Systems del año 2004 y España está situado en el modelo mediterráneo o pluralista polarizado y nosotros tratamos de ver si puede haber diferencias entre las diferentes regiones por tanto ir más allá de la investigación realizada y tratar de descubrir nuevos modelos aquí en el contexto español después de describir la existencia de los instrumentos de rendición de cuentas en seis comunidades españolas Cataluña Madrid País Vasco Andalucía Comunidad Valenciana y Galicia pasamos a ver qué percepción tienen los profesionales de estos instrumentos es el objetivo 4 y el objetivo 5 qué percepción tienen los ciudadanos sobre estos instrumentos se ha hablado anteriormente existen múltiples mecanismos libros de estilo defensor del lector comentarios en redes sociales botones de corrección de errores etcétera la pregunta es los periodistas conocen estos instrumentos y cómo los valoran y los ciudadanos tienen idea de todos estos instrumentos los utilizan en su día a día son estas cuestiones las que hemos querido investigar en este proyecto cómo lo hemos hecho a través de la triangulación la triangulación metodológica que responde precisamente a estos objetivos aprendizaje claro también para vuestras tesis doctorales marcaros primero los objetivos claros y tratar de correlacionarlos con diferentes técnicas de investigación que os van a llevar a la consecución de estos objetivos aquí lo hemos conseguido a través de una encuesta periodistas 228 periodistas españoles de diferentes comunidades autónomas 6 focus group con ciudadanos de estas 6 comunidades autónomas con un total de 38 participantes y posteriormente para completar los resultados y ahondar en los mismos hemos tenido en cuenta la mirada de los expertos académicos profesionales miembros de entes de autorregulación y regulación con un total de 19 entrevistas en profundidad por tanto vemos un amplio abanico un amplio despliegue de técnicas de investigación para lograr un conocimiento mucho más rico del fenómeno a investigar siempre está bien confrontar posiciones para tratar de hacer avanzar la investigación más allá de esto lo que nos propusimos es vamos a dar un paso más allá y vamos a ver cómo se transfiere esto y qué uso podemos traer para diferentes colectivos y nos propusimos desarrollar una herramienta open access de acceso abierto que pudiese ser utilizada tanto por los medios de comunicación como por los académicos y por qué no por vosotros estudiantes de doctorado estudiantes de máster y futuros investigadores en el campo de la comunicación social diseñamos lo que denominamos el test de autoevaluación de los instrumentos de rendición de cuentas a través de esta herramienta web una persona le hace un medio de comunicación es decir los profesionales directivos periodistas etcétera pueden entrar dentro y autoanalizar la tarea de rendición de cuentas que se está llevando en su organización viendo si esta organización incorpora elementos e instrumentos de transparencia de autorregulación y de participación estas tres dimensiones que comentaba anteriormente el profesor Marcel Mauri de esta forma si el periodista se autoanaliza el medio se autoanaliza puede llevar a saber si es un medio que se orienta favorablemente a la rendición de cuentas si favorece muy activamente la rendición de cuentas o si presenta una escasa orientación a la rendición de cuentas esto se consigue con un sistema de 15 indicadores y digamos que la plataforma permite ir analizando la presencia de estos instrumentos que favorecen y que incentivan las tres dimensiones clave la transparencia la autorregulación y la participación de los usuarios lo interesante aquí es que la transferencia va mucho más allá de los profesionales cualquiera de vosotros puede decir voy a coger esta herramienta que es de acceso abierto y la voy a utilizar para analizar varios casos de varios medios que sean relevantes para mi investigación ya sean medios españoles medios extranjeros hacer una comparativa y una vez se ha completado este cuestionario el usuario es decir vosotros recibiríais en vuestro correo electrónico una ficha Excel o PDF con los resultados y por tanto podríais utilizar esta herramienta como base de datos para vuestras investigaciones aquí es muy importante mencionar que siempre podéis pensar en vuestras investigaciones doctorales en esta capacidad de divulgación que también mencionaba el doctor Sergi Cortiñas pensar en vuestras investigaciones pero también pensar qué uso y qué utilidad puede tener varios colectivos de vuestro trabajo y hablando de divulgación y de transferencia le paso la palabra a la profesora Ruth Rodríguez que nos va a comentar los logros conseguidos hasta ahora en este campo muchas gracias Xavi bien si tenéis especial interés en consultar esta herramienta que hemos explicado ahora podéis tener acceso a través de la web del propio proyecto Media Contability Spain de acuerdo y podéis acceder a ella directamente voy a pasar ahora a la parte de de transferencia de difusión una parte muy importante de un proyecto es que todo aquello que se investiga todos aquellos resultados que se obtienen se puedan difundir se puedan hacer llegar a la sociedad y también al ámbito académico en este sentido nos gustaría hacer un poco una panorámica de aquellos resultados que hemos obtenido por el momento aún seguimos haciendo difusión hemos pedido de hecho una prórroga para poder tener el 2020 como una extensión del proyecto de investigación media aces uno de los aspectos importantes es convertir esta investigación o acompañar estas investigaciones con doctorandos o con trabajos de final de máster es decir lo que hemos hecho a lo largo de este proyecto es también intentar identificar aquellos doctorandos cuyas líneas podían ser afines a nuestro campo de investigación y en este caso destacó la tesis doctoral de Laura Fanals que lo que hace es analizar los efectos de la precariedad en la ética periodística en Cataluña es decir es importante que cuando veáis una línea de investigación podáis aplicar ese concepto o esa línea a algo que os resulta interesante a vosotros y en este caso por ejemplo Laura Fanals lo que hizo fue conectar esta idea de ética con precariedad y también calidad informativa con precariedad en diversos trabajos de final de máster la línea de investigación de ética ha estado vinculada como por ejemplo un trabajo de final de máster dirigido por el doctor Mauri la responsabilidad de los medios de comunicación en la propagación de rumores en Twitter el caso de los atentados en Barcelona y Cambrils y también el trabajo Representation of Greenlanders in the Danish online press que lo que hacía era analizar la existencia o no de estereotipos a la hora de reflejar un grupo social concreto en la prensa de Dinamarca Otro aspecto importante es la cuestión de ser internacionales es decir cuando tú tienes un grupo de investigación es importante que estés en contacto directo con otros grupos de investigación que pueden ser de tu mismo contexto de tu mismo país pero también es importante tener este contacto con otros grupos de otros países nosotros en nuestro caso a lo largo de estos años el hecho de estar en contacto con el grupo Media Act el grupo europeo Media Act con quien hicimos el proyecto europeo nos ha facilitado para tener una amplia red de investigadores europeos pero hemos seguido tejiendo otras redes como por ejemplo la proporcionada por la ECTA que es la asociación de educadores de periodismo de profesores de periodismo europeos que además tiene un proyecto que está muy vinculado a nuestra línea que es EUFACCheck es decir es una implementación del análisis de la verificación de datos en las aulas es decir se enseña a los estudiantes cómo pueden verificar información como os comentaba antes el grupo Media Act ahora se ha transformado digamos en un consorcio que se llama HOMA ha cambiado el nombre más que nada porque ya ha ampliado la frontera europea y ha llegado a tener una red muy importante de investigadores en el campo de la ética y la rendición de cuentas en 45 países de todo el mundo y también tenemos contacto con el grupo de trabajo vinculado al congreso IAMCR que está vinculado con la línea de Ethics of Society and Ethics of Communication y un aspecto que nos importa mucho es la red que podemos tejer con investigadores de Latinoamérica para ello hemos estado en diversos congresos el congreso a la IC recientemente el congreso Ibercom celebrado en Bogotá consideramos que nuestro vínculo o nuestra colaboración con países de Latinoamérica es fundamental de hecho estamos muy interesados en poder ampliar o aplicar esta investigación que hemos llevado a cabo de la rendición de cuentas en el contexto europeo y en el contexto español lo queremos aplicar en el contexto latinoamericano más que nada porque creemos que puede dar muchísimos resultados interesantes a la hora de tener este enfoque comparativo que ya hemos utilizado con el contexto europeo y creemos que nos puede aportar mucho y también por el tema de idioma puede ser muy interesante a la hora de trabajar de forma conjunta estas son algunas de las universidades y de los centros de investigación con los que estamos en contacto bien cuando hablamos de transferencia de conocimiento además de las tesis de los trabajos de final de máster cuando haces un proyecto de investigación vinculado a una convocatoria del ministerio te piden sobre todo hacer hincapié en el aspecto de publicación publicación de artículos publicación de capítulos de libro participación en congresos nosotros en el caso de media haces en este proyecto hemos tenido ocasión de publicar diversos artículos entre otros cuatro artículos JCR en journalism practice profesional de la información nueve artículos de Scopus en diversas revistas casi todas ellas internacionales también hemos tenido ocasión de publicar diversos capítulos de libro en diversas editoriales tanto internacionales como nacionales Raul Edge Tirano Blanc Eunsa Sepp y también Peter Lang y también la cuestión de la participación en congresos lo que os comentaba estas redes normalmente se potencian y se mantienen en congresos nacionales internacionales y en el campo de la comunicación IAMSEER continúa siendo la referencia en el ámbito internacional también IBERCOM en el ámbito latinoamericano o a la ICC y en España podemos identificar como congresos de referencia SEP latina o com log también a la hora de hacer la difusión de resultados o esta transferencia de conocimientos teníamos muy presente esta idea de no quedarnos únicamente en el ámbito académico en esta idea de vamos a publicar artículos vamos a participar en congresos queríamos también hacer un salto a la sociedad y para eso lo que hemos por ejemplo uno de los ejemplos que hicimos fue elaborar un informe conjuntamente con el Consejo de la Información de Cataluña sobre la cobertura realizada por la prensa nacional internacional de los atentados ocurridos en Barcelona y en Cambrils también hemos participamos de forma habitual con el Consejo de la Información ya que varios miembros del proyecto somos o consellers o miembros fundacionales y también participamos en la conferencia Transparency and Society que tuvo lugar en Berlín y estuvo organizada por este consorcio europeo y ahora mundial que tuvo gran impacto entre periodistas y medios de comunicación de Alemania y europeos también tuvimos ocasión de celebrar cuatro seminarios tanto en formato online como en formato presencial no solamente para profesores sino también para periodistas y para diversos grupos sociales y asociaciones profesionales organizamos dos congresos internacionales en Sevilla que tuvieron gran impacto dentro de lo que es el ámbito de la ética en el bueno en el panorama académico español y también tuvimos ocasión de participar en la organización del Congreso Internacional de Ética Derecho, Información y Comunicación que estuvo también organizado por uno de los referentes de la ética en España como es Hugo Aznar que es también otra red que tenemos en el ámbito académico español bien y como os comentábamos llevamos ya bastantes años con esta línea llevamos desde 2007 y os comentaba que el proyecto MediaHaces está ya encarando su último año de ejecución hemos solicitado ahora la prórroga al ministerio y en esta última convocatoria de proyectos competitivos que estuvo bueno que estuvo lanzada por el proyecto por el ministerio de ciencia tuvimos ocasión de enviar una nueva propuesta y lo que hicimos fue enviar una propuesta que se resume con esta idea instrumentos de rendición de cuentas ante la desinformación impacto de las plataformas de fact checking como herramientas de accountability y propuesta curricular lo que nos interesa realmente en este proyecto que hemos lanzado es vincular la idea de las plataformas de chequeo de datos a la concepción de instrumentos de regulación nos parece que las plataformas de chequeo de datos se han convertido en una importante herramienta de autorregulación lanzada por los medios para garantizar uno de los principios básicos de la profesión periodística y de la ética periodística como es el principio de verdad y además para potenciar este papel y esta función de responsabilidad social de los medios ante la ciudadanía y justamente en este análisis lo que nos interesa es analizar las distintas metodologías que se están utilizando en las diversas plataformas de chequeo no solamente creadas en España sino también en Estados Unidos y en Latinoamérica Latinoamérica en este sentido es un foco muy importante a la hora de la creación y de impulso de estas plataformas de chequeo lo que queremos hacer es analizar estas metodologías que están detrás de estas plataformas de chequeo para después hacer una propuesta propia de metodología y poder hacer con esta propuesta metodológica un plan o una propuesta curricular que pueda después traducirse e implantarse en las aulas esta digamos que es un poco la idea vinculando esta idea de plataformas de chequeo sistemas de autorregulación rendición de cuentas y principio de verdad si queréis damos paso ahora a las preguntas sobre todo cualquier pregunta que tengáis no solamente referente a los proyectos que hemos presentado sino también preguntas que tengáis que estén más vinculadas a vuestra propia experiencia como investigadores y bueno muchas gracias y damos paso a las preguntas cuando quiera Rafa Bueno comenzamos la ronda de preguntas ¿queréis preguntar algo a los invitados que tenemos hoy? Muchas gracias a todos por vuestra participación ¿tenéis alguna pregunta? ¿alguna consulta? ¿os animáis? Me voy a acercar a todos o sea Bueno voy lanzando yo y a ver si mientras tanto nos animamos ¿de acuerdo? y hacemos alguna pregunta Tengo preguntas para las tres líneas que habéis definido voy a empezar por el grupo Greg hay un dato que no se ha dado pero que a mí me llama mucho la atención en relación al Greg y es que sus miembros tienen formación multidisciplinar no recuerdo bien si Sergi es químico de formación aparte de periodista sí químico y periodista otro miembro del grupo que él ha mencionado que es muy activo ahora mismo sobre todo en la parte del observatorio de la comunicación científica que sería Gonzalo Casino es licenciado en medicina y empezó a trabajar como periodista en el país antes de acabar la carrera si no recuerdo mal también y continúa trabajando como periodista en diferentes medios si la memoria no me falla en la última actividad formativa que se hizo de doctorado el grupo Greg que era la la que se hacía en relación a las actividades que se han hecho fuera estancias y demás participó una doctoranda que no sé si venía de el ISABA o de algún centro de formación también ella hacía una tesis sobre estudio de materiales entonces ¿es importante la formación multidisciplinar si uno quiere introducirse y hacer su investigación en vuestro ámbito en el ámbito de lo que sería el periodismo científico? Sí, ahora, ahora A ver, sí esta última Blanca Guach que hace una tesis doctoral sobre materiales concretamente sobre el uso del grafeno las propiedades del grafeno Bueno, los perfiles en nuestro grupo son muy variables y si tienes formación científica pues bienvenido sea pero no no es o sea esto también me recuerda cuando hicimos las entrevistas con los periodistas científicos una de las preguntas ya sabéis que he dicho que eran bloques uno de los bloques era formación un bloque era formación y se le preguntaba a los periodistas científicos ¿es muy importante tener la carrera de ciencias una carrera de ciencias para ser un buen periodista científico? y bueno yo intuitivamente pensaba digo bueno esto va a ser importante y va a salir muy claro que sí que es importante tener una carrera de ciencias pues la respuesta fue que no es decir los mismos periodistas científicos se dan cuenta que si tú eres aplicado y entiendes lees un poco y sabes lo que es el método científico y te pones un poquito al día con un esfuerzo relativamente pequeño puedes estar en plenas condiciones para ser un buen periodista científico y lo mismo sería para ser investigador es decir es ideal si tienes esta formación pero si no lo tienes no es un handicap muy grave requiere como una actualización como esto de los móviles ¿no? que bájate la actualización la número tal no sé qué vas metiendo actualizaciones y el sistema funciona también por lo tanto un poco esta sería la respuesta a la pregunta gracias gracias ¿alguien que quiera preguntar? no de momento bueno he dicho que tengo tres mira que bien gracias te pagan por pregunta ¿no? eso no se puede decir no para los investigadores del grupo de reserción en periodismo en los distintos proyectos que habéis realizado sobre la media contability no sé si alguna vez se ha barajado la posibilidad de usar una metodología más de observación en general por ejemplo en estos encuentros físicos presenciales o virtuales entre periodistas y ciudadanía o periodistas y representantes de sociedad civil un poco si os ha dado por ahí si es que sí cómo ha ido y si es que no por qué o por qué creéis que no es una buena herramienta para estudiar este tema Sí de hecho en el nuevo proyecto en este que os comentaba al final al que le hemos llamado Fact Media lo que hemos incluido es esta parte de observación sobre todo en medios y en plataformas de chequeo nos interesa mucho saber cómo funcionan estas plataformas de chequeo y hemos incluido esta metodología y lo que hemos propuesto es hacer esta observación no solamente en plataformas de chequeo de aquí sino también en varias de Estados Unidos y de Argentina Argentina es un país que se ha definido como uno de los bueno una de las potencias más importantes de chequeo de datos en Latinoamérica y tenemos prevista esta metodología justamente gracias Sí yo voy a profundizar un poco más en este tema entráis todos los años muchísimos alumnos al doctorado afortunadamente en nuestro programa de doctorado y por tanto es imposible hacer un seguimiento de todas las o sea un profesor no puede conocer todas las investigaciones que se llevan a cabo hablando de la observación y la observación participante que mencionaba antes Sergi que yo sepa en nuestro programa de doctorado de momento al menos recientemente se ha utilizado dos veces la observación participante una en la redacción de un diario que fue Carlos López Osa que estuvo un tiempo trabajando creo que era en el diario Sur para ver un poco el conocimiento que tenían los periodistas de la importancia del posicionamiento en la web en aspectos éticos y creo que actualmente hay otra tesis que también está realizando observación participante que la hace Yasmín Sera y si no me equivoco hace un par de años estuvo unos meses conviviendo con una población indígena en Australia para conocer también sus hábitos de comunicación son así casos que hemos tenido de observación ¿preguntas? ¿no? vale ¿más preguntas? bueno pues la siguiente es para francés te ha tocado vamos a ver no sé si es casualidad o no de hecho esta es la pregunta creo que en este mes de diciembre aparece un número dedicado de la revista BID que publica la Universidad de Barcelona es una revista Scopus al papel de la mujer en la comunicación y también en el ámbito de la documentación tú mencionabas los estudios que estáis realizando en esta línea y que afortunadamente ponen en valor pues la gran importancia que ha tenido la mujer tanto en la comunicación como en la lucha por los valores democráticos yo creo que en este país ha sido clave el papel que ha jugado la mujer ¿crees que en estos momentos se ha convertido en un tema de interés importante es algo aislado y conoces alguna tesis doctoral a la que habéis hecho revisión bibliográfica y demás ¿conoces alguna tesis doctoral que se haya realizado en este ámbito? A ver que tenga importancia tenga importancia una resonancia mayor que nunca es decir hay una demanda social obvia por reinstaurar el papel invisibilizado de forma histórica de la mujer en tantos ámbitos en nuestro caso en las redacciones ya sea desde un punto de vista más informativo o comunicativo por tanto todo lo que tiene que ver con el retorno social de la información de la investigación está completamente asegurado porque responde a una demanda previa respecto a las tesis doctorales que efectivamente estamos empezando a hacer ese recuento hay mucha más información de la que parece esto es muy llamativo y muy curioso porque uno piensa bueno no existirá pues sí existen joyas y perlas extraordinariamente olvidadas hay por ejemplo una recopilación de una persona que tengo no conozco pero es un trabajo de recopilar en 1800 folios todo lo que se publicó en la prensa de Barcelona no todos los periódicos pero casi todos todas las aportaciones femeninas entre el año 1930 y 1936 o sea un trabajo de orfebre un trabajo de impresión básica para que luego otros investigadores vengan y utilicen ese trabajo hacia el futuro y son en general son en general son trabajos que hay que ir a buscar realmente a las bodegas del conocimiento porque no están tan accesibles porque se pueden encontrar por supuesto pero están completamente olvidadas y duermen en el sueño de los justos hay unas hemerotecas o en los archivos etcétera pero hay más ejemplos por ejemplo hay una otra tesis doctoral sobre la transición y la incorporación de la mujer en este caso a las redacciones de televisión es decir hay trabajos más o menos de diferente tipo hay trabajos interpretativos como este último o simplemente trabajos de investigación básica y de muestras del trabajo elemental y el paso de la mujer por diferentes medios pero son tienen la calificación obvia de ser en cierta forma sin nada sistematizados y son producto de la improvisación en el sentido de que son producto de un esporte personal de un centro de interés muy concreto que un investigador pone en cierto momento eso implica dos cosas una que habrá que completar ese trabajo de alguna forma no exactamente nosotros sino en el conjunto de la comunidad científica y luego que falta un trabajo de recopilación y de trazar y de interpretar los caminos que se han ido dando porque no es solamente importante saber cuando empieza a trabajar Mariluz Morales de la vanguardia en el año 21 y porque aparece en la página 5 y cómo consigue ese puesto tan curioso y luego pasa a tener una sección que se llama cinematografía es decir no solo es desarrollar el trabajo que realizan que es una forma de investigar sino luego es comparar ese papel con el de otras mujeres y compararlo a su vez con el trabajo de incorporación de los hombres para trazar los caminos habituales de incorporación y ese segundo nivel el nivel interpretativo es muy interesante porque nos da pistas y nos da pistas de que en general los hombres o vienen sin formación porque van a ocupar puestos técnicos o supuestamente técnicos hay que entender lo que era el periodismo en el primer tercio del siglo XX y luego hay otra serie de periodistas que son los que en general van a conseguir más resonancia más visibilidad que entran con formación ajena por ejemplo castigando derecho y acaban en la prensa y sin embargo las mujeres los casos que tenemos más o menos ya perfilados lo que hacen es formarse después de acceder a la redacción y esto es muy curioso es decir María Luz Morales empieza a estudiar en la escuela de la UNA al año 25 cuando lleva cuatro años trabajando en la vanguardia lleva cuatro años de trabajo en la redacción y Dene Polo empieza a trabajar en Imacha es una revista ilustrada de la época y después en Mirador y empieza a trabajar sin ninguna formación y es autodidacta o bien se forman después que es el caso de Ana María Muriá son estos ejemplos de ver y trazar la forma de acceder completamente distinta y por tanto poder establecer un trabajo comparativo de acceso no solamente cuantitativo que es obviamente a favor de uno de los géneros sino también entender cuáles son las claves de esa accesibilidad y de ese papel por tanto que se forma en el periodismo Muchas gracias Te acuerdas un poco más bien Muchas gracias Gracias Hola, buenas tardes Díaz Yo quería preguntarles a los del grupo de divulgación científica ¿Cuáles mecanismos se han utilizado para acercar o para regresar de alguna manera la ciencia a la ciudadanía? Bueno, a ver el campo de la divulgación científica es muy amplio y yo antes he explicado algunos ejemplos pero vamos a hacer un poquito la lista la lista de los medios para conseguir llegar al gran público bueno yo creo que en primer lugar medios de comunicación los medios de comunicación son fundamentales y es la forma que la ciencia puede llegar al gran público en informativos en programas específicos en programas de divulgación por lo tanto los medios de comunicación sería importantísimo en segundo lugar el libro el libro en todas sus variantes perdón lo puedo interrumpir un momento me refiero a un caso concreto no sé por ejemplo de un programa de divulgación científica por radio o de alguna actividad que se haya hecho en alguna escuela algo que sea representativo donde han tenido éxito en acercar en acercarse de esa manera bueno vamos a ver lo que más se aproxima a lo que me estás pidiendo sería el programa redes el estudio que ha habido del programa redes que sí que se ha concretado una tesis doctoral que no es exactamente divulgación pero el siguiente paso sería que el autor de este trabajo y otros colaboradores dieran paso a que esto se popularizara más se divulgara más pero en concreto el programa de redes yo creo que es un referente y sería un ejemplo de lo que me pides Gracias ¿Más? ¿No? Sí Para Hasbani quería preguntarle ¿qué le había llamado la atención al contrastar lo que se publicaba en el New York Times con el Granma? Muchas curiosidades primero que la rivalidad entre deportiva y política entre Estados Unidos y Cuba desde la revolución cubana ¿vale? Es decir a partir del 59 aproximadamente yo he calculado Montreal 76 porque más o menos 15 años desde que la política revolucionaria empezaron a tener efecto ¿vale? Por lo tanto estamos en plena guerra fría y el gran adversario de Cuba es Estados Unidos además en el deporte rey de ambos países que es el béisbol son las dos potencias más grandes y por lo tanto me llamaba la atención ver el punto de vista de la prensa de la prensa cubana es decir como quizás aprovechaba de los éxitos del deporte para su discurso político y como Estados Unidos trataba esos éxitos es decir menospreciar estos éxitos quizás hablar menos de lo que quizás hubiesen merecido o por lo contrario desde un punto de vista de ética periodística hablar perfectamente de todo y quizás criticar algunos temas políticos al margen te hago un ejemplo muy fácil en un partido de béisbol de los años una final entre Cuba y Estados Unidos el país el New York Times te puede hacer la crónica del partido y al final de todo decirte pero los peloteros cubanos no tienen la libertad de poder elegir y practicar el béisbol profesional en cambio el grama te hace la crónica del partido perfectamente desde el punto de vista técnico de conocimiento del béisbol perfecto y luego te dice pero el imperialismo estadounidense nos roba los peloteros mejores y por lo tanto no podemos tener una selección tan buena para ganarle a Estados Unidos o sea creo que esta comparación y además te he hecho un ejemplo que podría ser 2000 también de boxeo y atletismo es decir esta comparación entre dos países tan diferente y a 90 millas de distancia me llama mucho la atención luego le he puesto España de por medio por la evidente herencia que tiene España en Cuba ¿no? la herencia cultural lingüística y todo esto quizás a priori podría ser un término medio entre dos periódicos teóricamente muy polarizados como el grama y el new yorktán pero he puesto claramente gracias ¿más preguntas? bueno sí vale la tenía preparada y no me quiero ir sin hacerla para Víctor Hasbani yo le tenía preparada la pregunta ¿cuál es la experiencia de hacer una tesis por compendio? y aprovechando que el moderador de la sesión fue de los prioneros en tesis por compendio Rafa Pedraza ¿no? si no me equivoco que tu tesis fue por compendio cuando no se hacían tesis por compendio ahora que ya se empiezan a hacer un poquito para ver cuáles están siendo tus sensaciones porque esto es totalmente diferente a la forma de trabajar cuando uno hace una monografía sí mis sensaciones hasta ahora son muy positivas porque bueno evidentemente la gran diferencia es intentar concentrar todo lo que estás hallando en tu investigación en un espacio mucho más pequeño y breve con respecto al espacio que tendría en una tesis monográfica ¿vale? por lo tanto yo diría positiva en el sentido de que tiene que centrarse tiene que centrarte más en concreto en intentar ir un poco al grano rápidamente eso hablo de mi experiencia personal evidentemente no tengo al otro lado de la medalla porque es la primera vez que hago una tesis por lo tanto y no creo que haré una segunda no sé pero bueno entonces voy a decir digamos intentar un poco sintetizar más y llegar más rápidamente a los resultados de las conclusiones finales y también el hecho de que el compendio no comprende solamente artículos por publicar sino que también el estar en algunos congresos y todo esto entonces esto también es una buena experiencia en el sentido de que en un congreso puedes interactuar con otros investigadores conocer a hombre y mujer de otras universidades que quizás tienes intereses parecidos o que se pueden complementar uno y otro por lo tanto eso también es un punto positivo y también el hecho de que bueno tiene que hacerlo lo mejor posible tiene que motivarte gracias también a la labor de mis dos directores evidentemente tiene que motivarte a hacerlo lo mejor posible porque al fin y al cabo tú depende de la revista si te publican o no los artículos por lo tanto tiene esa motivación extra para tratar de hacerlo mejor aún para que la revista te puedan publicar o sea porque al fin y al cabo si no te lo publican estamos hablando de que el compendio no se puede acabar evidentemente ¿no? bueno este es mi si yo te completo si quieres por alusiones de Sergi yo creo que para quienes estáis aquí hoy y quienes ya estáis pensando en poder hacer una tesis por compendio lo que ahora hablo como director de tesis más que como alguien que ha hecho la tesis por compendio yo creo que lo más importante es que si queréis hacer tesis por compendio que la planifiquéis desde el minuto uno es decir desde ya que tengáis claro que vais a intentar hacerla si luego no llegáis por los plazos porque muchas veces no dependen de vosotros la diferencia entre una tesis por compendio y una monográfica es que en la tesis por compendio dependéis de factores externos que es el tiempo de revisión de las revistas por eso es tan importante que empecéis a planificar ya y que ajustéis de manera que los tiempos os permitan enviar tres artículos si vais en la modalidad A o dos artículos si vais en la modalidad B y bueno eso que planifiquéis desde el minuto uno eso es lo más importante si ocurre una cosa que suele ocurrir en el desarrollo de las tesis que es que el primer año se dedica solo a hacer solo solo que quiero decir si hacéis una revisión bibliográfica muy exhaustiva durante el primer año os dedicáis a leer y no publicáis por ejemplo una revisión bibliográfica sistematizada o un estado de la cuestión pues luego os va a quedar poco tiempo para poder hacer una tesis por compendio si aprovecháis cada paso que dais publicando una revisión bibliográfica publicando un estado de la cuestión veréis que la la tesis por compendio sale casi automáticamente yo quiero aprovechar para una pregunta para el IRP luego sella y dejamos hacemos más preguntas si quieres a Víctor yo tenía una bueno son dos preguntas realmente para los tres o las repartéis como queráis una de contenido y otra relacionada con el doctorado la de contenido viendo la herramienta que habéis creado y viendo también que el tema de la ética y la reducción de cuentas es un aspecto que señaláis que afecta tanto a nivel interno o sea que se implementa tanto a nivel interno como a nivel externo creéis que los estudios que se están realizando en estos momentos desde la universidad están teniendo impacto en los medios realmente están ayudando a que los medios desarrollen políticas e instrumentos cada vez más éticos utilizan herramientas como la que habéis hecho está a nivel de contenido de vuestro proyecto de vuestra línea y ahora una segunda pregunta más a nivel de doctorado yo creo que tenemos dos grupos que se caracterizan en el caso del IRP por ser un grupo que es un modelo a seguir en la captación de proyectos competitivos tanto a nivel nacional como a nivel europeo yo creo que fue el primer grupo en nuestro departamento que consiguió un proyecto europeo si no recuerdo mal en el caso del GREC tenemos un modelo a seguir en la captación de convenios y contratos de investigación con instituciones públicas y privadas volviendo al IRP en el caso de los proyectos ayer dábamos una pincelada cuando presentábamos el DigiDoc sobre la importancia que tienen los proyectos de investigación para los estudiantes de doctorado cuando Ruta hablaba de los resultados de su proyecto de la cantidad de artículos que se han publicado de la cantidad de comunicaciones pensaba en la importancia que puede tener un proyecto para alguien que se vincula a él y que esté iniciando una tesis doctoral entonces ¿creéis que es importante? ¿de qué manera es importante? En referencia a la primera cuestión yo creo que es muy importante situarnos en el escenario de romper cada vez más la barrera o sea la barrera que durante años ha situado al mundo académico y al mundo profesional como ámbitos totalmente separados cada vez hacemos más esfuerzo para intentar llegar más a través de por ejemplo vías como las que ha comentado la profesora Ruth Rodríguez es decir está muy bien realizar artículos y nos posiciona muy bien en la comunidad académica pero también tenemos que buscar otras complicidades complicidades con la Fundación del Consejo de la Información con la Comisión de Quejas y de Ontología de la FAPE muy bien pero luego también bajar al terreno intentar trasladar estas herramientas y este conocimiento a las reacciones ¿cómo lo estamos haciendo? a través de los contactos con periodistas testea la herramienta mira si funciona pásala a tus jefes a tus cargos de decisión ¿de qué manera lo que estáis descubriendo? estos buenos modelos estas buenas prácticas que pueden surgir en el ámbito nacional o internacional ¿te inspiran o no para poder incluir alguno de estos mecanismos en tu elenco de posibilidades para mejorar la transparencia tu autorregulación y para incorporar el público en tu proceso periodístico? yo creo que cada vez tenemos que ir más allá puesto que como se ha comentado también recibimos el dinero por parte de financiación pública Ministerio de Economía y Competitividad Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por tanto se espera que todo esto tenga un traslado en los profesionales y en el público yo creo que cada vez tenemos que ir a esta doble vía y que tiene que estar más integrado todo muchas gracias Xavi también contestando apuntando un poco lo que preguntabas creo que en uno de los momentos en los que estamos planteando la herramienta y demás justamente nos empezamos a dar cuenta que algunos diarios empezaban a indicar al final de sus noticias esta noticia está avalada o cumple con los requisitos con tal proyecto y ese proyecto hacía referencia a una serie de herramientas o indicadores que justamente hablaban de esa idea de trust de credibilidad de es decir que yo creo que esta línea que estamos lanzando o sea no esta línea que estamos lanzando sino esta idea de concretar una investigación en algo como por ejemplo una herramienta creo que justamente coincide con un deseo de los medios y una necesidad de los medios de establecer pautas que garanticen al lector y al usuario que esa noticia cumple con una serie de requisitos para justamente restaurar o reivindicar conceptos como la confianza la credibilidad y la verdad y yo creo que para nosotros fue muy grato ver que justamente algo que estamos haciendo desde la academia coincidía con esas iniciativas profesionales de los medios que no solamente están presentes en medios de aquí sino también a nivel internacional como por ejemplo es la idea de Trust Project que es un consorcio de distintos medios internacionales y que estamos trabajando en ideas muy 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 similares y en la segunda cuestión que planteabas es cierto que en nuestra trayectoria desde hace pues casi 15 años que existe el GRP y siempre con esta línea de la ética también lo que hemos ido haciendo es ha sido tener muy claro lo que nos interesa investigar pero sí a la vez tener la flexibilidad para poder ir adaptando a nuestras líneas de investigación nuestra línea de investigación también por ejemplo ahora pues a los objetivos de desarrollo sostenible o en el caso de la Pumbo Fabra en el Wellbeing porque entendemos que de esta forma también damos respuesta a aquellas inquietudes que desde instituciones públicas y por lo tanto desde la sociedad también se están planteando eso creo eso y una trayectoria coherente en lo que se refiere a la a la consecución a la establecimiento de los distintos proyectos es lo que nos ha permitido hasta el momento tener este éxito en las convocatorias públicas tanto españolas como europeas y en ese sentido también nosotros siempre hemos querido que en nuestros equipos haya gente en formación porque entendemos que es un espacio precisamente para poder desarrollar para poder testar proyectos ya sean de máster o en el caso de doctorado de tesis doctorales y a la vez también que alguna de nuestras investigaciones ha pasado en distintas ocasiones pues haya como pequeños spin-off a partir de proyectos de tesis doctoral que han permitido complementar el proyecto que estamos haciendo fortalecerlo y eso también es bien visto por los evaluadores después cuando se tiene que mirar cómo se ha desarrollado un proyecto de investigación y también para la persona que está haciendo la tesis doctoral evidentemente eso también es positivo porque en la medida en que su proyecto forma parte de un proyecto más amplio más grande y en el sentido todos seremos beneficiados por lo tanto en estos proyectos son un buen espacio para desarrollar también proyectos de tesis doctoral genial muchas gracias si os parece bien pasamos ya a la sesión de Coffee Break si están los ponentes en la sesión podéis hacerle preguntas y volvemos a las 12 con la presentación del grupo Gritty ¿de acuerdo? muchas gracias aplausos Gracias.